Hace poco te compartí varias ideas facilísimas para que pudieras pintar y crear tus propios cuadros originales. Pues te tengo listo el complemento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Luz Blanchet, diseñadora y crafteadora. Te voy a mostrar cómo puedes hacer marcos de madera decorativos en tu casa. Muy sencillo. ¡Comenzamos! Te mostraré cómo hacer tus propios marcos de madera en casa y varias ideas para lucirlos al máximo. Esto es lo que necesitamos. Tómale foto a la pantalla. Comenzamos con el marco sencillo que va a 90 grados. Cortamos nuestra moldura en la caja de inglete con la cegueta, lijamos y retiramos el polvo. Tendremos dos pedazos de moldura horizontal y dos verticales. La horizontal la colocamos justo al ras del lienzo, pero la vertical debe de ser un poco más larga porque debemos de considerar el grosor del pedazo horizontal. Aplicamos así tal cual con el dedo el pegamento blanco o este otro que es más fuerte que evita que utilices clavos. Nos ayudamos de la escuadra metálica de 90 grados para asegurarnos que no esté chueca las esquinas. Y así, mientras seca el pegamento, colocamos los clavos. Si te fijas, el otro extremo está apoyado contra la pared. Eso evitará que se deforme mi marco mientras voy clavando. Me aseguro con la escuadra de que sigue estando a 90 grados. Aplico mi tinta base agua y ya seco, simplemente lo ajusto a mi lienzo. Para mí así ya está perfecto, pero si quieres asegurarlo puedes ponerle unos pequeños clavos al armazón. Te mostraré cómo hacer ahora un corte a 45 grados. Es un poco más elaborado, pero mucho más vistoso. Las molduras las consigues en tiendas de construcción o madererías y su precio equivale más o menos como a 13 dólares. Cuando las compres, chécate de esta manera que no estén chuecas para que te funcionen. Si lo vas a usar para un lienzo, debes de considerar lo siguiente. No debe de llegar la medida justo a donde llega el lienzo. ¿Por qué? Porque a la hora que tú abres la parte superior hacia afuera para hacer el ángulo de 45, si te fijas, termina midiendo más tu moldura. Eso consideralo para cuando las compres. Por ejemplo, para un lienzo de 50 por 50, una moldura de 2.40 es suficiente. No, ¿y qué te cuento? Que resulta que mi caja de inglete era más angosta que mi moldura. Fue una locura porque terminé cortando la mano y estuvo pesadísimo. En muchos lugares, ahí mismo donde compras las molduras, también tienen el servicio de corte y más rápido. Pero sí, checa muy bien que los cortes se hagan de manera correcta. Porque una vez que cortas en 45, pensarías que de inmediato queda el otro corte a 45 y no es así. Porque muchas molduras tienen un dibujo diferente en la parte superior que en la parte inferior. Entonces, debes de cortar como una especie de triángulo que termina siendo el sobrante para que embonen entre sí las molduras. Ahora, lijamos toda la moldura y retiramos el polvo. Aplicamos pegamento en ambas caras y dejamos reposar. En esta ocasión no vamos a utilizar clavos para reforzar, sino grapas con una engrapadora de pistola. Pero fíjate muy bien que las grapas caigan justo en la parte más gruesa del dibujo de la moldura y no en la más delgada, sino van a traspasar. Marcamos con lápiz para saber dónde vamos a colocar la engrapadora. A la hora de apoyarnos, la parte posterior debe de tener una buena área de apoyo para que entonces queden bien sujetas. Y las terminamos de asegurar con un martillo. Es muy normal que las uniones no queden perfectas, pero para ello utilizamos rezanador para madera. Procura que sea del color lo más parecido posible a tu marco. Una vez que seca, lijamos el excedente y retiramos el polvo con una brocha. Lo pinté con pintura en aerosol dorada en las uniones, lo tapé por completo y en el resto solamente le di una brisa para que tuviera brillo. Esta es la pintura en aerosol dorada y las partes que no quería cubrir por completo, sino que se viera un poco la beta, las protegí con el otro aerosol transparente, que es un barniz. Como lo hice al tamaño exacto del lienzo, simplemente lo ajusté, a diferencia de este otro diseño en el cual la moldura la pegué sobre el panel de ladrillo. Estos marcos decorativos los puedes usar de mil maneras. Por ejemplo, este calzado directo al lienzo. O qué tal este otro, que es como para dar protagonismo a alguna escultura o alguna figura que ya tenías en tu pared, como por ejemplo este carnero. Y no siempre tienen que estar colgados, puedes apoyarlos en los muebles. Fíjate, le pones un florero atrás y parece que es la imagen del cuadro. Creando composiciones con otros marcos, también se usa mucho, si son de buen formato, colocarlos en el piso. También puedes convertir en un punto focal aún más importante algún detalle original que tengas en tus espacios. Esta idea le encanta a las adolescentes. Tomas el marco que está súper glam en dorado, le pone un cordón y le cuelga las fotografías súper teenager. O una lámpara muy original. Solo le enredas un buen cable redondo con un socket lindo y le pones un foco vintage. Se ve divino. Estoy segura de que se te van a ocurrir mil maneras de sacarle provecho a tus nuevos marcos decorativos. No son para cargar objetos pesados como vidrio, espejos y demás, porque para eso necesitan refuerzos especiales. Acuérdate que me encuentras en mis redes sociales como arrobaluzblanchete en Instagram, Twitter, Facebook y en mi canal de YouTube. Y en TikTok como Luz Blanchete Oficial. ¡Les mando besos!